Casi nueve meses después de que Rusia invadió Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso anunció el jueves que sus tropas comenzaron una retirada de la estratégica ciudad portuaria de Gersón. Unidades de las tropas rusas están realizando maniobras con el fin de preparar posiciones en la orilla izquierda del río Nieper, en estricta conformidad con el plan aprobado. En medio de la retirada se han captado imágenes de la destrucción en la región y videos de soldados ucranianos removiendo y reemplazando banderas rusas por ucranianas. Comandantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania señalaron que sus avances desde el 1 de octubre, que los llevó a retomar 41 localidades, incluyendo 12 solo el miércoles, impulsaron la forzada retirada rusa. Las Fuerzas de Defensa de Ucrania destruyeron rutas logísticas y el sistema de apoyo del enemigo, dejando inoperante su sistema de gestión de tropas, razón por la cual no tuvo más remedio que huir. Pero, por el momento, no podemos negar ni confirmar la información sobre la supuesta retirada de las tropas rusas de Kherson. El liderazgo militar ucraniano dice que continuará su operación ofensiva. La recuperación de la región será difícil, advierte el analista de seguridad Ed Arnold. Kherson probablemente estará llena de explosivos improvisados. Las fuerzas ucranianas tardarán mucho tiempo en despejar las rutas hacia la ciudad. Pienso que lo que los rusos están tratando probablemente de hacer con eso es asegurarse de que las fuerzas ucranianas se mantengan ocupadas despejando la ciudad de Kherson y no sigan avanzando. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.